Era el cielo de ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al buscarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío La tomó en sus brazos Vendo sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos La historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Dejas Que por el mundo van Pagan solitarias Pagan solitarias Deja en sus brazos Deja en sus brazos Y al redil volvió Deja en sus brazos Y al redil volvió Deja en sus brazos Deja en sus brazos Y al redil volvió